Que bueno saber que tu ausencia no duele, que ya el corazón se cansó de esperar El poquito de amor que brindabas, ya no me hace falta, te pude olvidar Así como el agua se va entre las manos, también tu recuerdo lo dejé escapar Ahora no vives en mi pensamiento, otro sentimiento te va a reemplazar No es bueno jugar con los sentimientos, cuando alguien te ofrece amor de verdad Y tampoco es bueno causar sufrimientos, que estás recibiendo lo mismo que das Y tampoco es bueno causar sufrimientos, que estás recibiendo lo mismo que das Me queda el alivio de haber dado todo, te ofrecí cariño, ternura y pasión Es problema tuyo, si no valoraste, yo en cambio lo hice con todo el corazón Así como el agua se va entre las manos, también tu recuerdo lo dejé escapar Ahora no vives en mi pensamiento, otro sentimiento te va a reemplazar No es bueno jugar con los sentimientos, cuando alguien te ofrece amor de verdad Y tampoco es bueno causar sufrimientos, que estás recibiendo lo mismo que das Y tampoco es bueno causar sufrimientos, que estás recibiendo lo mismo que das Y tampoco es bueno causar sufrimientos, que estás recibiendo lo mismo que das